¡Ja, ja, ja! 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 ¡Sentadito mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡A final de pedo es pesado, Rafa! ¡Vamos a sentarnos, camaradas! ¡Todos! ¡Deben su silla! ¡Ah, no! ¡Ay, de menos parada, viejo, por ahí arriba! ¡No dejan ver acá estos dos postos! ¡Vamos! ¡Vamos, caras, por ahí arriba! ¡Vamos, caras! ¡Vimo, no te puse chingo! ¡Ya lo dejó ver! ¡Pare! ¡Vamos, caras! ¡Venga! ¡Alla arriba el mes estorban! ¡Avienta de los buracos! ¡Vamos! Vamos, aquí está Pepe López, corredor del Camarindo, cuadra RCCA, y aquí tenemos al Alfinito, cuadra Fénix. Saludos Ramón Martínez. Aquí tenemos alfinito, chaparrito, prieto, lo están haciendo menos, todos, nadie le va a este caballito. Alfinito cuadra, cuadra Fénix. ¡Ey! ¡Saca la silla para allá! ¿Ya qué va a ser ahí? ¡Nada chiquine! ¡Ey! ¡Allá está la salida! ¡Vaya hasta más! ¡Pepe! ¡Echale todos los putos! ¡Papagaña! 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 ¡Vaya! ¡Eh! ¡Ey! ¡Es como las viejas! ¡Ey! ¡Aquí está de ese lado! ¿Por qué no quedan aquí de este lado? ¡Aquí está robotado! ¡Ya dije! ¡Aquí está! ¡Aquí está de ese lado! ¡Vamos a la cambera 1! ¡Qué pasó! ¡Vamos a la cambera 1! ¡Vamos a sacar la punta! ¡Vamos a ver si no se bajan! ¡Eh! ¡Vamos a la sentadita! ¡Aquí está de arriba! ¡No está todavía hasta arriba de la hielera! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Aquí viene el Tamarindo! ¡Cuadra RCSA! ¡No quiero dar mal! Tranquilo en el vato aquí ¡Tamarindo! 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 ¡Vamos a la RCSA! ¡Vamos a la RCSA! ¡A huevo! ¡Finito! ¡A huevo! ¡Vamos a la Fénix! ¡Yo voy a Tamarindo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ahí viene el habanero! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ah! Aquí está la banera de cuadra Tarasco. 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 Saludos. Aquí está la banera de cuadra Tarasco. 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 ya te dije 1 y 2 juego 1 y 4 1 y 2 juego yo con el otro 2 1 y 4 si te está diciendo que juego yo no me hables mejor ya le dije 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 con la que sea Humberto Fernández no no ¡Mátalos! ¡Que su boca sea medida, viejo! ¡Bájate de la primera! ¡Ojalá! ¡Vamos! No es por dar contra, pero el habanero no gana El habanero no llega en primero ¡Vamos, raza! ¡Fuera, señores! ¡Fuera, señores! ¡Fuera, señores! ¡Fuera, señores! No hay mucha raza, pero es apostadora Eso sí se los digo ¡Vamos! Saludos por la gente de Zacatecas Saludos de Missouri Saludos de mi... Comprame a Manriquez, que por ahí anda Tío no pudo venir para acá ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡¡Gracias a todos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! y se vinieron aquí se quitan dudas ahí va mientras otros ya se mola ahí está gana carnicero carnicero, tamarindo chiquito y tarasto algo así también así era labanero tercero y cuarto camarindo sale en segundo carnicero y carnicero gala se pelearon entre ellos tres y el carnicero se vino solo carnicero se vino solo y los otros hicieron bolos allá entre ellos el tamarindo sale en segundo carnicero primero y se me hace que anda saliendo casi cola el habanero carnicero sale en tercero o en cuarto y ese brujo gana el carnicero tamarindo y los otros están por ahí y y y y y y y y Opa, para agarra está buena Para agarra está buena porque Se vinieron los tres achingados Chocando todos Todos hicieron bolas desde hasta las 50, 200 Pero que viene cagándole a ese puto ¿Y un pita amarillo? ¿Y un pita amarillo? ¿Y el habanero y el habanero? Se me hace que salieron solo los dos Pero se me hace que salieron los picos Entre ellos dos, el cricito, el finito y el habanero Ganó el carnicero Perdón, sí, el carnicero Cuadra Cristo Rey Segundo Marendo Yo, el muchacho, yo, yo, él ha aventado los dos Yo, la patria Yo, la patria Yo, la patria No me ha aventado a mi hermana Gracias ¿Aquí está a ronder? No me ha aventado a mi hermana Gracias ¿Aquí está a ronder? Hasta la historia Ahí los dejo